Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde este momento, después de esta intro que verás a continuación, tenés cursos para crear tu futuro. Lo importante es que tenés que mirarlos desde el principio hasta el final y después seguir el artículo que te he dejado en el blog de Ko-fi para complementar el curso. De esa manera vas a tener una información muy importante de algo que te va a servir. Te invito a que lo disfrutes. Después de la intro, empezamos. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Atrapa Tus Dólares en este ciclo de cursos para crear tu futuro. Estamos hablando sobre el tema de cómo dominar el arte de hacer contenido viral. Le damos la bienvenida a este minicurso para dominar la creación de contenido viral en las redes sociales. Eso es lo que todos quisiéramos hacer y lograr salir adelante para que YouTube pronto nos pueda pagar. Acá vamos a aprender estrategias probadas y técnicas que son específicas para que tus publicaciones se conviertan en tendencias. Si te gusta todo esto, seguí el enlace que te dejo abajo. Es un enlace interesante. Un enlace que te va a llevar hasta el blog que tengo en Ko-fi. Y en ese blog vas a ver un artículo que te dejo mucho más ampliado todo esto. Pero seguí este minicurso que son las estrategias. O sea, este video que estoy haciendo introductorio. Y después te vas al enlace del blog. O sea, que es importante que primero escuches lo que te voy a mostrar para después complementarlo con lo que te dejo en el blog. Dicho esto, comenzamos. Para hacer esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener esto presente. ¿Qué es el contenido viral? Se refiere a las publicaciones, videos, imágenes que se comparten y se vuelven populares dentro de una audiencia. Así es muy importante que ustedes lo sepan esto. Existen elementos claves para crear contenido viral que debe ser emocionante. El contenido viral debe despertar emociones que sean intensas en la audiencia. Ya que debe haber diversión, asombro, ¿sí? Y aparte inspiración. Debe ser relevante porque debe entender las necesidades, intereses y tendencias de tu público. Como he estado diciendo en otros videos de cursos para crear tu futuro. He estado contándote de que para que esto sea relevante te tienes que destacar del resto. Debe ser compartible porque esos contenidos deben ser fáciles de compartir y enviar con características como videos que sean cortos, con imágenes que sean atractivas y que estén listas y que hayan listas de tips. Eso le gusta muchísimo a la gente. Lo importante acá es mantener ese criterio. Debes tener estrategias para identificar temas y tendencias. Ya les dije en algún momento, answer the public. Esos lugares son muy buenos. El propio buscador de YouTube, VidaIQ, les va a ayudar a identificar cuáles son los temas y tendencias porque estos software o estas páginas que también algunas tienen inteligencia artificial les va a ayudar a saber qué es lo que la gente está buscando. Por lo tanto deben hacer un análisis de datos, utilizar herramientas de análisis. Los va a ayudar a identificar temas, temas populares, palabras claves y tendencias emergentes en el nicho. Sepan que es muy importante saber qué es lo que está buscando mi comunidad. Escuchar a tu audiencia. Esto es muy vital porque ustedes tienen que prestar atención a esos comentarios, a los mensajes que le hacen las personas que le escriben en su blog, las personas que le escriben en sus redes sociales o las mismas personas que se comunican en sus videos de YouTube. Dice, todo esto hace una retroalimentación de seguidores para entender sus intereses y por lo tanto inspirarte en la competencia. O sea, inspirarte no significa copiar la competencia. Ustedes tienen que saber que tienen un límite, o sea, tienen que saber qué es lo que está buscando esa audiencia pero hacer algo parecido pero no igual, no lo mismo. Hay que investigar qué tipo de contenido funciona mejor para tus competidores y por lo tanto adaptar esas estrategias, o sea, hacer un video parecido pero no copiar exactamente lo mismo porque sinceramente gente créanme que aburre cuando ustedes están buscando un video en YouTube y encontrar todos que dicen lo mismo, aburre. Háganlo más distinto. Hagan un video o un post en redes sociales, en un blog que sea diferente. Por favor, diferenciense de la gente. Por lo tanto, si querés diferenciarte y saber cómo hacerlo baja abajo al link que tengo abajo en la descripción y también en el comentario fijado te dejo un link donde te lleva a un artículo que te va a complementar todas estas estrategias para cómo dominar el arte de hacer contenido. Ahí vas a tener mucha más información aparte de este esqueleto o este inicio que te estoy dando para que vos aprendas cómo hacer esto. Así que te espero abajo. Dale like enseguida. Después de ver este video, dale like si te está gustando y también dame like al video y por favor, suscríbete, déjame comentarios abajo, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones. Estoy haciendo videos de valor todas las semanas y espero que esto te vaya gustando, lo de los cursos para crear tu futuro. Decímelo abajo si te gusta y yo me voy a comunicar con vos y te voy a dar respuesta a lo que vos me preguntes o tus inquietudes. Así que seguinos. Las técnicas para crear contenido atractivo y emocionante son la narrativa cautivadora, el contenido visual impactante y la interactividad innovadora. La narrativa cautivadora desarrolla historias inspiradoras y divertidas. Eso tienes que hacer. El contenido visual, tenés que crear imágenes, imágenes y videos y gráficos de alta calidad que sea impactante, con una buena cámara, en lo posible o empezar con lo que tengas. Interactividad innovadora, introducir elementos interactivos como encuestas, desafíos, juegos. Eso más que nada está apuntado a la parte de comunidad dentro de YouTube, por ejemplo. También lo podés hacer dentro de las redes sociales, en un Instagram, lo podés hacer en un Twitter, se me ocurre, ¿por qué no? Investigá un poco sobre eso. Eso lo vas a ver también entrando en ese link, en ese enlace, para tener más conocimiento. Ese enlace que te dejo en la descripción del video y en la parte fijada del comentario. Optimización y distribución efectiva del contenido. Eso lo tenés que hacer a través de una optimización de SEO, asegurándote de que tu contenido sea fácil de encontrar. Distribución multicanal, tenés que compartir el contenido en múltiples plataformas. Estamos hablando de redes sociales, Facebook, YouTube, LinkedIn, Reddit. Hoy Reddit se está ampliando muchísimo. Anuncios publicitarios, considera implementar estrategias de publicidad digital para impulsar la visibilidad de tu contenido. Hay, por supuesto, Facebook Ad, Google Ad, TikTok Ad y hay otros Ad que son gratis. Eso está bueno, entérense. Las métricas y análisis para medir el contenido son el alcance, el número de personas que han visto tu contenido, la interacción, la cantidad de likes, comentarios compartidos, tasa de conversión, el porcentaje de usuarios que realizan la acción deseada, que son suscripción, comprar, etcétera, la suscripción, leer tu contenido como les hago yo, que los envío a ese enlace abajo para que lo lean, la viralidad, o sea, la velocidad y la amplitud con la que se comparte tu contenido y vamos a ver en esta octava tarjeta como conclusión que debes aprender, o sea, en esta conclusión vamos a aprender, en esta introducción se te ha proporcionado las herramientas y estrategias claves para crear contenido viral, practicar, porque hay que poner en práctica lo aprendido y por supuesto triunfar, tenés que seguir midiendo tus resultados y ajustar tu estrategia hasta que logres el contenido viral de éxito, eso es muy importante y como consejo extra, antes de irte, tenés que ser auténtico, tu contenido debe reflejar tu marca y personalidad de manera genuina, mantener la consistencia, publicar contenido de manera regular, o sea, no pongas un post y después en un mes, un año no volvás a poner más nada porque no te va a mirar nadie, van a pasar esos rollitos así como en el lejano oeste, viste, aprendes y adaptas, analizas constantemente tus resultados, miras a tus competidores, no significa que los copies, significa que lo adaptes a un video parecido, pero que estés hablando más o menos de lo que esa audiencia le ha dado resultado a esa persona con ese video que hizo y por lo tanto nos dice divertirte, disfrutar del proceso de crear contenido viral, eso se va a reflejar en tus publicaciones, es muy importante que te guste lo que estás haciendo y si te gusta lo que estás haciendo déjame un like, suscríbete abajo en la casilla de descripción, fíjate el link que te he dejado a la tienda de Ko-Fi, esto va a ampliar todo este conocimiento para cómo dominar el arte de hacer contenido viral, acércate al link que te dejo y fíjate más porque esto complementa el mini curso que te estoy brindando hoy en este curso para crear tu futuro, te mando un abrazo gigante, espero te guste, cualquier comentario o duda abajito en la descripción, abajo de la descripción en la parte de los comentarios me lo puedes dejar tranquilamente, un abrazo gigante y será hasta la próxima, los quiero mucho mi gente querida. Bueno, te agradecemos que hayas llegado hasta aquí, hasta este momento y simplemente si te ha gustado el video dale like debajo en la cajita de comentarios, suscríbete al canal y por favor comenta, siempre tus dudas serán respondidas y también asesorado cuando sea necesario. Te mando un abrazo muy grande y espero verte en el próximo video de Atrapa Tus Dólares. Un besito.